Jajajajajaja Toma Tiempo Toma Tiempo Toma Tiempo Toma Tiempo Pa' que tiemblen Toma Tiempo Pa' que baile Toma Tiempo Pa' que baile Sextomania Sexomania Sextomania Sexomania Sexomania Sextomania Sextomania Sexomanía 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 Esa caneta jugosa En la pista Esa caneta jugosa Pa' que baile Esa caneta jugosa En la pista Esa caneta jugosa Cuando te besa en el tato Esa caneta jugosa Esa caneta jugosa Esa caneta jugosa Esa caneta jugosa Oíde Toma tembo Tembo Toma tembo Tembo Toma tembo 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 Toma tembo Tembo Dale duro Mete duro Tembo Dale duro Mete duro Tembo Tembo Sextomanía 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 Esa carne está jugosa Cuando te beso en el tonto Esa carne está jugosa, oíte Mah Tembo, Tembo, Tembo Pa' que baile Mah Tembo, Tembo, Tembo Pa' que baile Mah Tembo, 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 Tembo Pa' que baile Mah Tembo, Tembo, Tembo Pa' que baile, 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 pa' que baile. Me gusta probar tu boca, me vuelve loco cuando dices que soy el que te provoca. Y ahora quiero verte desnuda. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Mami, si tú me calientas y me prendes como un horno, puedo convertirme fácil en tu estrellita forma. Merte de espaldas sin ropa, para la cola y me trastorno. Tu novio te la envío con dos cuernos adornos. Sin hablarte voy a robar para llevarte a un lugar donde puedas poner la prueba. Mi habilidad sexual, te voy a atrapar, voy a agarrarte y no te voy a soltar, quítate el traje, baño, que de aquí tú no te ves capaz. Baby, problemática, el que te estuja toda la blusa, loco, voy ponerte al entremedio pa' hacerte una rusa. Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan, te amarro y voy a hacer tu cárcel y tú ni reclusas. Y ahora quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Y yo quiero verte desnuda. Y si te dejan llevar de mí, pasarás una noche de locura. Vamos a hacerlo a tu tiempo. Solo dejan de llevar de mí, tienes el piquete de ese que me gusta a mí. Flow de nena buena, siendo senda mala. Mami tranquila, tú vacila en mi cama. Tengo tiempo detrás de ti, tienes el piquete de ese que me gusta a mí. Y si tu marido no te quiere, no te comprende, el nena te atiende, ponte pa' mí. Y ahora quiero verte desnuda. 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 Sin ropa, mami, sin ropa. Quita, quítate la ropa. Sin ropa, mami, sin ropa. Sin ropa, mami, sin ropa. Sin ropa, mami, sin ropa. Quita, quítate la ropa. Y ahora quiero verte desnuda. Como es, dame una vueltita otra vez Estamos en vivo Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la joderaible Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Shakey, 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 shakey Como es, dame una vueltita otra vez Shake it Shake it Shake it� Rama온uh Dame una vueltita otra vez Mete le aguanta Mételé aguanta Mételé aguanta Mételé aguanta Mételé aguanta Mételé aguanta Métele a Banda. Como es, dame una vueltita otra vez. Hey, like it, like it, like it. Tómagé, dame una vuertita otra vez. Hey, like it, like it. Tómagé, dame una vuertita otra vez. Pero qué clase rumba pa 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 Pero que te hace rimba. Pero que te hace rimba. Pero que te hace rimba. Como es? Dame una vueltita otra vez. . y dame una vuertita, otra vez. Check it. Check it. Check it. Check it. Check it. Damme una vuertita otra vez. Lala, que le dumbs que la besen. En la noche se arrebata y se pone bien bellaca. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen y la noche se arrebata y se pone que me clasca. Me gustan sus movimientos, como ella lo mueve en la carisma y le pido que se ve su vencima. Siempre agresiva, con una mirada que motiva y le gusta como siempre la castiga. Ella se me pega y me dice que le dé duro y la acaricia. Que le tiene espalda, la choquea, que le tiene de ella, mi oficina. Se me pone rato, ella tiene un cuerpo de yoga, ella tiene lo que hace falta. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen y la noche se arrebata y se pone que me clasca. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen y la noche se arrebata y se pone que me clasca. Le gusta cuando le doy hueso, ella se pone loca con eso y por eso nos mantenemos en el proceso. Yo me convierto el rato, tú te convientes en queso. Me encanta cuando tú me das de eso. E-ke-ke-ke-y-ke-y-ke-y-y-my muñequita, y-my cuchi-cuchi. Me gusta verles pintas de la Louis Vuitton y Gucci. Le encantan los chorizo, no quiere que le den sushi. Y se transforma cuando está de noche. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen y la noche se arrebata y se pone que me clasca. Es una diva bien mala, que le gusta que la besen y la noche se arrebata y se pone que me clasca. Si, 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 lo estamos haciendo diferente. Yo soy libre elérico. El que no levanta la mano, maneja el patrullero. El que no levanta la mano, maneja el patrullero. Pucutú, patrá, culo pa'l aire, pa' que se me destangue. Pcutú, patrá, 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 patrá. Rá, 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 rá. Vamos a partir el cuneo, vamos a partir el cuneo, a partir el cuneo, 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 cuneo. Mueve el culo, 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 no digas nada, vámonos a lo callao, que yo quiero amanecerle encima de ti trepao, que nadie se entere de que yo ando fugao, que lo quiero poner y dejarlo sembrao, que no digas nada, vámonos a lo callao, 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 que no digas nada, vámonos a lo callao, callao, callao. Los hinchas de River con las palmas, los hinchas de River con las palmas, los hinchas de Boca con las palmas, los hinchas de Boca con las palmas. El que no hace palmas, no sigue la ajilla. ¿Qué te pones loquita cuando te beso en el toto? Manos bien arriba, quiero ver todos los pibes Manos bien arriba, todos los hinchas de River Manos bien arriba, que la banda está re loca Manos bien arriba, todos los hinchas de Boca 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 a mi me gusta a mí me gusta pa' mi contra la Rico contra la pared Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pere Acércate a mi pantalon dale Vamo' a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton dale Sigue bailando mami no pere Acércate a mi pantalon dale Vamo' a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton Contra la pared, rico contra la pared Reggaeton Contra la pared, rico contra la pared Reggaeton Contra la pared, rico contra la pared Reggaeton Contra la pared, contra la pared Ella te salta, aunque ella le gusta hasta si te lo la vas tranca Si yo soy un caballo entonces te eres rico tranca Acércate mamita que yo soy el que te tranca Tranca, tranca Vamos morena, y siente como es que este ritmo te entra pa' la pena Se que eres muy linda y que también estás muy buena Acércate mamita para que senta mi antena morena, sentilo ahí A ella le gusta que la sobe duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta papi contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A ella le gusta duro contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared A mi me gusta mali contra la pared Duro contra la pared, rico contra la pared Oye Let's go, 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 go Y yo amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué placer, rumba, pa, pa La que yo cobe anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué placer, rumba, pa, pa La que yo cobe anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué razón, qué fue lo que pasó Porque Faru tiene el carro parcado en la habitación Yo no recuerdo Y un solo sé que amaneció Y que tenía un tatuaje que decía piso de oro Pero qué confusión, creo que cometí un error En vez de los tragos y unas pastillitas de color Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento De eso que te loquean duro contra el pavimento Y yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Pero qué placer, rumba, pa, pa, pa La que yo cobe anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué placer, rumba, pa, pa, pa La que yo cobe anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Ya no me acuerdo de nada No tengo nada en la mente Solo que estaba tomando mucho ron con agua al diente Rumbiando en la disco estaba prendido el ambiente Ese es mi único recuerdo hasta donde tú me consientes Se acababa la botella y de camino otra venía Ya iba al día y me estaba hablando y no sabía lo que decía Creo que no presentaron, no lo sé todavía Que no recuerde tu nombre, mala suerte es la mía Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Yo son las seis de la mañana Y todavía no recuerdo nada Ni siquiera conozco tu cara Pero amaneciste aquí en mi cama Y está amaneciendo El sol saliendo Y amanezco al lado tuyo, bebé Y aún no recuerdo Lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer Pero qué placer, rumba, pa, pa La que yo cobe anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Pero qué clase, rumba, pa, pa, pa La que yo cobe anoche, que, que, que No recuerdo lo que sucedió Que, 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 que... Fue rico Lanza y el Balvin del Negocio Sosiu Ay, ay P, 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 p Go, 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 go Dime señoría Me dijeron que te estás casando Tú no sabes cómo estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Será que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Eso me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Dime sin ti, no aguanto más Por eso vengo a decirte Lo que siento Estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta Eso no me gusta Yo te auguro a ti Ese es mi amor Y ahora a otro te da calor Cuando en la noche tiene frío Yo sé que el que parece es mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón ¡SUSCRÍBETE! 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 DJ Yayo el que produce solo DJ Yayo el que produce solo